Feria Tepanco de López dos mil dieciséis, dos mil dieciséis, el honorable Ayuntamiento de Tepanco de López te invita a disfrutar de todos los eventos en el Teatro del Pueblo, viernes veinticuatro de junio, diecisiete horas, zumba para niños, diecinueve horas, exhibición de la banda de guerra de la escuela Jorge L. Tamayo, veinte horas, show de marimbas, veintidós horas, inauguración oficial de la feria, y actuación musical de los Taborricos. En cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de ti. ¡Y el grupo que toca! Sábado veinticinco de junio, diecinueve horas, encuentro de mariachis. Domingo veintiséis de junio, diecinueve horas, exhibición de lucha libre profesional, veintiuna horas, show sonidero, disco móvil Global Fest y sonido Lucky Star. El saludo va, para el villano y rey del sabor. Lunes veintisiete de junio, diecisiete horas, evento de zumba para mamás. Diecinueve horas, exhibición de banda de viento municipal de Tahuacán. Veinte horas, show de comediantes. Veintiuna, treinta horas, clausura oficial. Veintidós horas, actuación musical del grupo Chica Palá. ¡Chica Palá! Animando todo el programa, Richie Popperi, de Ciudad Infantil. ¡Cocina en este evento! ¡Publicidades Martín Olmedo, DJ Zero y Cuevas Record Production!